Bienvenidos y bienvenidas a Conecte. Como ustedes saben, este es el espacio de generación de consensos mínimos pensando en la educación, pensando en lo que queremos que sea el sistema educativo peruano. La idea es esa, consensos mínimos pero sostenibles, y por eso planteamos temas, creemos además que con una mirada muy importante y especial de lo digital, de lo tecnológico, es que vamos a poder lograr remontar algunas de las situaciones estructurales que la educación en el Perú y en América Latina tienen. El tema de la semana tiene que ver con las plataformas educativas digitales, y a veces suena como largo y complejo, pero van a ver ustedes que están más cerca de nosotros de lo que pensamos. Para eso, hoy tenemos un invitado de lujo, les tenemos a Fernando Prieto Domínguez, que es un empresario tecnológico de la transformación digital, ha sido un experto en temas corporativos también, ha estado en Microsoft, en Oracle antes, ha tenido oportunidad de trabajar con distintos gobiernos, de hecho yo lo conocí para trabajar el tema de Perú Educa y el sistema que ellos tenían de una plataforma, para decirlo en sus términos. Entonces, nada, Fernando, muchísimas gracias por tu presencia aquí y la oportunidad de conversar sobre este tema que es cada vez más cotidiano, el de las plataformas educativas. Gracias, Díaz Andro, un placer, muchas gracias por la invitación. Bueno, eso, digamos, yo creería que hay al menos tres grandes miradas, ¿no? Podríamos decir cómo los gobiernos deberían pensar el tema de plataforma educativa, y ahora hay incluso gente que habla, pues, de cómo la infraestructura pública en el Internet debe incluir ya no solo las telecomunicaciones, sino la propia infoestructura, ¿no? Entonces, ahí hay un tema, los gobiernos, luego, por supuesto, está la escuela, ¿no? Y estamos todos muy acostumbrados a pensar en la escuela y la tecnología como una respuesta a lo que sucedió en el COVID-19, ¿no? Y tú y yo, yo estoy seguro que tú de sobra, ¿no? Tienes claro que la agenda tecnológica, la agenda de lo digital en la escuela va más allá del distanciamiento remoto, del distanciamiento social. Y el tercer elemento es la casa, el hogar, ¿no? ¿Cuál es el rol de la plataforma educativa digital? ¿Cuál puede ser, no? En la misma familia, ¿no? No sé si, digamos, si tienes esta misma idea, esta percepción, si hay alguno que te parece más relevante que otro. Mira, Sandro, yo creo que la pandemia nos dio varias lecciones a los que llevamos muchos años en este tema, como tú y yo. Yo encuentro que hay una primera distinción que es, no es plataforma tecnológica sin apellido, porque la pandemia, ¿cierto?, nos enseñó que la tecnología, apoyando un proceso ineficiente, solo lo hace más ineficiente y más pesado. Entonces, es muy importante que el aporte a la tecnología traiga, no reemplace algo, sino que optimice algo. Y ahí yo creo que el nombre del juego pasa a ser la personalización. De alguna manera, tenemos que romper esto, que la educación sigue siendo un emisor a grupos heterogéneos que están artificialmente agrupados por edad en salones. Entonces, yo diría que ahí hay una cosa que la tecnología ya demostró hace décadas con los sistemas financieros, de que ubican a cada persona, saben lo que gasta, lo que gana, en qué lo va a gastar, porque el docente no va a saber lo que sabe, lo que tiene que saber cada uno de sus estudiantes en tiempo real. Eso es como una primera distinción. La segunda distinción, diría yo, es que el modelo no da más. Al final hay un modelo educativo que conceptualmente ya quedó atrás y está anclado en el pasado. Entonces, eso nos lleva a que, al final, tú tratas de hacer mejoras, tutorías voluntarias, tutorías virtuales, mejor infraestructura en las escuelas, preparar mejor a los directores de cada escuela. Todo eso ayuda, pero no cambia la ineficiencia inherente al modelo. Entonces, yo creo que ahí hay un tema. Yo diría que es el modo más importante donde la tecnología tiene que ser, y es la única respuesta, modificar. O sea, el sistema actual educativo no va a cambiar, no va a evolucionar naturalmente. Hay demasiados intereses. Están los intereses políticos de todo signo, digamos. Están los intereses económicos, porque hay presupuestos importantes en educación en todos nuestros países. Están los intereses de los docentes. Están los intereses de los dueños de los establecimientos. Están los padres que necesitan guarderías para sus hijos. Están los docentes y su rol, o sea, su rol social y qué hacer en el día a día, etcétera. Entonces, son tantos los intereses que se ve muy difícil que el modelo cambie con lo que está. Por lo tanto, la tecnología es un camino, la tecnología personalizada es otro camino. Y yo creo que eso nos da luce un poco en qué es lo que las escuelas pueden hacer y qué es lo que los ministerios pueden hacer. Una cosa que es cierto que el Minedo, por ejemplo, pensando en el caso peruano, es una conversión que yo estoy teniendo con un par de ministerios, ¿cierto? Es absurdo que hoy día se sigan construyendo escuelas con el mismo layout, con la misma distribución de hace 100 años. Hoy día tenemos experiencias exitosas donde educación pública, municipal, hace todo el diagnóstico, nivelación de brechas, pasar toda la materia. Todo eso lo hace en plataformas virtuales y todo lo que es sociabilización, educación, talleres, en cosas específicas, lo hace en centros de experiencia. Entonces, de alguna manera empieza a cambiar, porque también la pandemia nos enseñó que una cosa, en la escuela se dan artificialmente juntas, pero pueden ser separadas. Uno son los aprendizajes básicos, que es una experiencia personal, o sea, el niño aprende o no aprende. El reforzamiento de los aprendizajes, que tiene que ver con trabajo en grupo, reforzar, enmarcar esos nuevos aprendizajes. Y también la parte de sociabilización. Entonces, son como cosas distintas que no necesariamente tienen que ocurrir en un mismo lugar. Y eso a nuestros países les da mucha facilidad y mucha flexibilidad, sobre todo en los lugares remotos o en las ubicaciones rurales. Es claro. Yo creo que efectivamente, me encanta cómo lo has planteado en términos de, aquí lo relevante no es tanto la tecnología, el despliegue tecnológico, sino el modelo educativo. Hacer despliegue tecnológico y mantener el mismo modelo educativo podrá traer, tal vez, algún beneficio marginal, pero no le va a sacar el verdadero potencial de lo que tendríamos que estar discutiendo. Y es paradójico porque, yo no sé si en Chile o en tu experiencia en otros países de la región, pero aquí todavía hay voces que entran en este negacionismo digital. Gente que quiere seguir discutiendo de acceso, de si hay o no hay tecnología, o si debe o no debe haber tecnología en los procesos de aprendizaje de los menores. Y entonces es como una discusión un poco extraña, muy desfasada, en términos de, en realidad, de lo que deberíamos estar hablando es esto, del nuevo modelo educativo, de la personalización, de cuál es el rol de la familia, además, en este nuevo modelo educativo. El problema es que, como tú bien dices, hay muchos intereses, y a veces los intereses cotidianos, nuestras motivaciones cotidianas como familias, también nos juegan en contra. Porque entonces, claro, todo esto implica que hay que dedicarle tiempo, pues, a la educación de los menores. Tal cual. Y fíjate que tú comentabas algo esencial. Hoy día, yo creo que hay una cosa que hay un consenso mundial, que los niños, antes de los siete años, no es bueno que estén con demasiado acceso a tecnología. Fue una serie de cómo se va conformando el cerebro, etcétera, etcétera. Pero también, hoy día, se ha avanzado mucho, y las teorías de Piaget, o las típicas teorías, digamos, educativas, están quedando obsoletas, porque se ha avanzado mucho en neurociencia, para mostrar cómo se realizan los aprendizajes, y cómo evoluciona el cerebro con los aprendizajes. Y eso es súper interesante, y súper, además, es motivante entender bien eso, porque es un descubrimiento reciente. Entonces, hay ciertas cosas que cuando tú juntas esto de un modelo que sea eficiente, y ver cómo los niños van evolucionando en su capacidad cerebral, y cuáles son los puntos claves del aprendizaje, cómo, dónde funciona la atención, dónde funciona el interés, dónde funciona la prueba y error, dónde funciona el asentamiento, los conocimientos, y cómo, ahí tú ves que la tecnología tiene espacios muy interesantes. Entonces, claro, es verdad que los niños bajo siete años no es bueno que estén, pero también es absurdo que un niño de diez años hacia arriba no esté conectado hoy día, naturalmente, en tiempo real, a la inteligencia artificial. O sea, eso no es discusión. El tema es cómo y cuándo, bajo qué reglas, yo uso dispositivos tecnológicos, pero no si los uso o no, porque el conocimiento hoy día, cierto, es infinito y está disponible para cualquiera. Entonces, al final, claro, tú puedes seguir siendo un amich en Estados Unidos y dejo a mi niño que no se contamine con nada, pero no va a poder actuar en el mundo que le toca vivir. Entonces, de alguna manera, no puedes negarle el acceso a que si él quiere más, tenga el acceso a través de su celular o el dispositivo que sea, digamos, en tiempo real a la inteligencia artificial. Porque si no, va a quedar rezagado, lamentablemente. Claro, porque además podríamos decir, como tú bien planteas, podríamos establecer un corte. Todo corte tiene algo de arbitrario, ¿no es cierto? Digamos que son siete años. Entonces, ¿quiere decir que recién a los siete años y un minuto el niño o la niña va a tener acceso a tecnología? No es real, ¿no es cierto? Para empezar, ya ese niño o esa niña nos ha visto cómo usamos la tecnología. Y entonces, la cultura digital, la competencia digital, no aparece espontáneamente en el momento en que me dan acceso al dispositivo. O sea, hay que ir construyendo ciertas cosas, dosificando ciertas cosas, como tú decías, ¿no? ¿Cuándo y cómo es lo que habría que pensar? Porque incluso en los estudios, la evidencia que ha mirado el uso de pantalla, además que ahora la pantalla va también a desaparecer. No es cierto, ya no vamos a usar pantallas para poder usar la inteligencia artificial. No es ciencia ficción, ya sucede, ¿no? Pero el uso de pantalla no depende tanto de la cantidad, sino la calidad de ese uso. Y claro, ahí es donde yo digo, no hay mucho que discutir para que nuestros hijos tengan un uso relevante y de calidad de lo digital. Necesitan, por supuesto que nuestra intervención, pero sobre todo necesitan que nosotros mismos, los adultos, tengamos competencia digital y cultura digital. Y a veces eso es lo que falta, ¿no? Yo no sé si tú lo has visto, digamos, si es una cosa solo en el Perú, o en general podríamos decir que es de la región. Yo diría que definitivamente es de la región, Sandro. Y fíjate que hay ciertas paradojas. Por ejemplo, el docente. El docente, afortunadamente, afortunadamente, con la pandemia se tuvo que perder el miedo a la tecnología. Pero el docente ve que hay un riesgo en que el contenido ya no dependa de él. Y eso es porque yo creo que no ha habido en las facultades de educación, no ha habido en los referentes y en las autoridades suficiente énfasis en que en realidad el rol del docente cambió o debiera cambiar y es mucho más bonito porque le está sacando el buscar material, hacer pruebas, corregir pruebas, hacer informes. Y él debería transformarse hoy día en un mentor, en un coach, que lo que tiene que hacer es animar a cada estudiante a que juegue el juego con información en tiempo real, sabiendo dónde, qué requiere cada uno para motivarse, para nivelar, en qué lo refuerzo, cómo lo hago trabajar en grupo, cómo le desarrollo habilidades sociales. Es otro rol. Y ahí yo creo que las facultades de educación, básicamente, están al debe, porque hay facultades de educación todavía que se niegan a meter la tecnología dentro de su cutículum de forma activa. Entonces, por un lado está eso, y por otro lado, las plataformas más evolucionadas tienen dentro de su ecosistema un rol también para el padre, que le permite ver cómo está avanzando su hijo en la casa o en la escuela, y también le permite repasar la materia, porque muchas veces en nuestra región, ¿cierto?, los papás no están bien preparados para apoyar académicamente a sus hijos. Por lo tanto, hay ahí un ciclo virtuoso que no está bien comprendido por las autoridades públicas, por las facultades de educación, por los dueños de escuelas, por los dueños de instituciones de educación superior. Entonces, y ahí hay un remate que yo creo que es muy interesante. Dado que la educación escolar le va a costar realizar el cambio que se requiere y a la velocidad que se requiere, hay una tremenda oportunidad para las instituciones de educación superior para establecer, Sandro, estas prepas que tiene la Universidad Mexicana. O sea, los últimos tres, cuatro años, los dan ellos semipresencial con actividad en la universidad, con una eficiencia mucho mayor, a un costo mucho menor, y donde los chicos ya pueden ir tomando asignaturas de primer año, y por lo tanto van acortando su carrera universitaria, que también es otro de los objetivos de todos nuestros países, porque ya no se puede estudiar carreras de cinco o seis años si no sabe si al final la carrera va a existir, digamos. Entonces, hay que tener una comprensión sistémica de lo que está pasando y lo que es posible. Claro, yo creo que ese ha estado, me parece, en uno de los puntos claves, la mirada sistémica. Es decir, no podemos pensar que el aprendizaje digital, la era digital va a tener un impacto en el sistema educativo en cuadraditos, en cajitas. Hay que mirar, hay que dar un paso hacia atrás y mirar efectivamente cuál va a ser la nueva ruta, cuáles son estas nuevas trayectorias que debemos facilitar y que debemos potenciar. Y no se trata de, digamos, de estar, de ser seguidores rápidos, en realidad, ¿no? Tendríamos que buscar, sobre todo en América Latina, valor, coraje político para ser pioneros, ¿no? No se trata ahora de seguir a un país u otro, porque en este tema todos los países del mundo están explorando. Ningún país puede jactarse, y tú lo sabes, porque has podido conversar con varios de ellos en general, ¿no? Jactarse de que tienen la solución. Te agradezco muchísimo, nos quedan 500 temas por explorar, ¿no? Creo que hay una cosa importante y relevante de entender para las autoridades de las instituciones y del gobierno, es que en ninguna industria, en ningún sector, cuando se trabaja transformación digital, se descansa, la responsabilidad descansa en los que están manejando el día a día. Los que están manejando el día a día tienen que manejar el día a día. Se necesitan equipos especiales, ad hoc, ¿no? Dedicados 100% a hacer esta transformación. Entonces, hay que primero reconocer esa dualidad, digamos, tener que avanzar a dos velocidades. Dale, Fernando, y con eso nos despedimos. Y si me permite una cosa muy cortita, diste en el clavo, porque un equipo nunca se autotransforma, eso no existe. Y lo segundo es que esta transformación digital es multidisciplinaria por defecto, o sea, esto no es un tema de los educadores, como la transformación de la medicina no es un tema de los médicos, es de los biólogos, de los ingenieros que desarrollan medicamentos, los que desarrollan equipos. Aquí igual, por lo tanto, y ese es un tema que a los educadores les cuesta mucho entender. Aquí requiere 10 o 12 profesiones para poder realizar esa transformación. Muy buen punto, Sandro. Gracias. Buenísimo. Gracias a ti, Fernando. Hasta una próxima oportunidad. Y con ustedes, amigos, amigas, también, ¿no? Nos vemos en las siguientes semanas, cada vez con estos temas asociados a los consensos en la educación y el uso de lo digital, hagan comentarios, planteennos dudas, preguntas e iremos respondiéndolas. Muchas gracias.